¿Ya estamos? ¡Ya estamos! Estamos aquí en lo que vamos a titular la navidad más PASHA que quisieras Estamos con Sofía. Sofía, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal la navidad? Navidad. Muy bien. ¿Creemos que nos has comentado que tienes algo nuevo para nosotros ahora? Sí, bueno, es más o menos. No es nuevo, es muy viejo, pero no igual. Bueno, pues os dejamos ahora ya, ahora con Sofía y su canción nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!